Mira lo que tienes que revisar si ya no suben las ventanas del carro, que le llegue voltaje al motor, que el motor esté en buenas condiciones. También revisar el mecanismo. Lubricar si es necesario, ya que por el polvo se atora y no sube derecho. Por eso es importante lubricar el marco de la ventana. También debes revisar el interruptor si ya no suben las ventanas del carro, ya que este control maestro falla por el uso constante y las terminales empiezan a fallar por falso contacto. Para esto tienes que desarmar y limpiar. Y bueno por último, lo que nunca queremos, que falle, por el alto costo y por la complejidad para reparar, la tarjeta electrónica. Suscríbete. ¡Gracias!